Señor mi Dios Yo quiero que me hables Quiero que me apacientes Quiero escuchar tu voz Oh Señor mi Dios Yo quiero que me hables Quiero que me apacientes Quiero escuchar tu voz Escóndeme debajo de tus alas Porque tú eres mi escudo Y mi fortaleza Escóndeme debajo de tus alas Porque tú eres mi escudo Y mi fortaleza Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Está aquí Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Está aquí Oh Señor mi Dios Yo quiero que me hables Quiero que me apacientes Quiero escuchar tu voz Tu preciosa voz Señor Oh Señor mi Dios Yo quiero que me hables Quiero que me apacientes Quiero escuchar tu voz Escóndeme debajo de tus alas Porque tú eres mi escudo Y mi fortaleza Escóndeme debajo de tus alas Porque tú eres mi escudo Y mi fortaleza Escóndeme debajo de tus alas Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Está aquí Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Está aquí Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Y quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das De tu poder Venlo para que Ame el amor Hasta que perdón Y háganme su amor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das De tu poder Venlo a calmer Aleluya Hasta que el mundo Que te haga Cristo Y testigo ser de azul Y testigo ser de azul Y testigo ser de azul Deseo es saciable Deseo es saciable Sediento Sediento En su ser En su ser Llena hoy Llena hoy Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Para poder proclamarte Y testigo ser de azul Y testigo ser de azul Llena hoy mi lámpara Llena hoy mi lámpara Y testigo ser de azul Y testigo ser de azul Y testigo ser de azul Merecedor de gloria Merecedor de gloria Merecedor de gloria Merecedor de gloria Merecedor de gloria